Bienvenidos a la nueva era digital, donde la inteligencia artificial conecta nuestro mundo. Hola, mentes brillantes, hoy en su canal Cerebritos Tecnológicos hablaremos sobre las 25 nuevas tendencias tecnológicas que definirán TU 2026 en adelante. Estamos viviendo el salto más grande en la historia de la tecnología, lo que pasó con el internet en 20 años. Está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Pero en menos de 3. En este video te voy a mostrar 25 tendencias tecnológicas que van a marcar el rumbo del 2026. Algunas te van a sorprender, otras ya las estás viendo sin darte cuenta. Pero todas te van a mostrar cómo el futuro está cambiando frente a nuestros ojos. Así que quédate hasta el final, porque no solo conocerás estas tendencias, sino que entenderás cómo podrían cambiar tu vida, tu trabajo y tus oportunidades. ¿Por qué ahora todo está explotando? Las grandes consultoras como McKinsey y Gartner lo confirman. La inteligencia artificial ya no es una promesa, es una realidad. Está generando billones de dólares de valor nuevo cada año. Y más del 80% de las grandes empresas ya la están usando en alguna parte de su negocio. Y lo más importante, esta vez no es solo para las grandes corporaciones. Gracias a la democratización digital, cualquier persona con un computador o un teléfono puede crear, automatizar y construir algo poderoso. Esa es la diferencia entre 2020 y 2026 hoy. La tecnología está literalmente al alcance de tus manos. Ahora te contaré cuáles son estas 25 nuevas tendencias que debes conocer. Quédate hasta el final y aprende. Primero, IA generativa generalizada. Hasta hace poco, la inteligencia artificial solo analizaba datos. Ahora crea contenido, código, imágenes, música y diseños. Estamos viendo el nacimiento de herramientas capaces de escribir libros, diseñar logos o generar programas completos en segundos. Lo que antes requería un equipo de diseñadores, escritores y programadores. Hoy puede hacerlo una sola persona con IA. Esto no elimina empleos. Los multiplica para quien sepa dirigir la tecnología. Segundo, infraestructura AI Native. Significa que los centros de datos y servidores ya se están construyendo pensando exclusivamente en la IA chips, redes y almacenamiento diseñados para procesar lenguaje, imágenes y cálculos a velocidades increíbles. Empresas como Nvidia, Google y Microsoft están rediseñando la base misma de Internet para que el futuro digital tenga un cerebro más poderoso y sostenible. Tercero, Edge Computing o procesamiento en el borde. Antes, todos los datos viajaban hasta un gran servidor en la nube. Ahora, los dispositivos, como tu celular o un dron, procesan la información localmente. ¿Qué logran con esto? Menos latencia, más velocidad y más privacidad. Esto será clave para autos autónomos, cirugía robótica o ciudades inteligentes donde cada segundo cuenta. Cuarto, Multicloud inteligente. Las empresas ya no dependen de una sola nube. Usan varias al mismo tiempo. Google, Amazon, Azure, etc. Según lo que necesiten, eso se llama Multicloud. Y la novedad es que en 2026 las nubes estarán interconectadas entre sí. Será como una Internet de las nubes, permitiendo mayor seguridad y rendimiento global. Quinto, Realidad extendida. XRAR+, BR+, MR. Lentes que mezclan el mundo real y el digital, donde puedes ver información flotando frente a ti o trabajar en una oficina virtual. Ya no hablamos solo de videojuegos, sino de educación, medicina, turismo y diseño Apple Vision Pro. MetaQuest 3 y otras marcas están acelerando esta convergencia entre lo físico y lo digital. 7. Dataficación total. Todo lo que hacemos deja un rastro de datos. Desde cómo dormimos hasta cómo caminamos. En 2026 esos datos se usarán para mejorar productos, salud y experiencias personalizadas. Por eso se dice, los datos son el nuevo petróleo, pero la IA es la refinería. 8. Automatización cognitiva del trabajo. Ya no solo se automatizan tareas físicas, sino también tareas mentales, correos, reportes, análisis, atención al cliente. La IA aprende de estilo y actúa como un asistente que piensa y responde como tú. Esto liberará millones de horas para que las personas se concentren en crear, no en repetir. 9. Gemelos digitales. Digital Twins. Son copias virtuales exactas de una fábrica, un auto o incluso de una ciudad. Se usan para simular y probar cosas sin gastar dinero real ni correr riesgos. Por ejemplo, una empresa puede simular un avión completo en digital antes de fabricarlo. 10. Salud digital plus. IA médica la medicina se está volviendo predictiva. Con IA, los doctores pueden detectar enfermedades antes de que aparezcan síntomas. Hay sistemas que analizan radiografías, examinan ADN y personalizan tratamientos según tu cuerpo. La salud será más preventiva, menos reactiva. 11. Biotecnología impulsada por IA. Usar algoritmos para crear fármacos, vacunas o alimentos genéticamente optimizados. En lugar de años de investigación, la IA puede probar millones de combinaciones químicas en horas. Esto cambiará la medicina, la agricultura y la longevidad humana. 12. Transporte autónomo y movilidad inteligente coches, camiones y drones que se manejan solos. No solo hablamos de Tesla, sino de transporte urbano, logística y agricultura autónoma. Menos accidentes, más eficiencia y menos contaminación. 13. Internet de las cosas. IOT plus 5G. 6G millones de dispositivos conectados. Desde tu nevera hasta las calles de tu ciudad. Con 6G en camino, la velocidad será tan alta que los dispositivos se comunicarán entre sí sin retrasos. Imagina semáforos que hablan con autos o relojes que ajustan tu dieta según tu estado físico. 14. Sostenibilidad tecnológica y energía limpia. Tecnología verde. Paneles solares inteligentes, baterías reciclables. IA que optimiza el consumo energético. El futuro será tecnológico y sostenible, porque la innovación sin equilibrio ambiental ya no tiene sentido. 15. Fintech plus. IA financiera. La banca se automatiza. Inversiones, préstamos y asesorías controladas por algoritmos inteligentes. Plataformas que leen tu perfil, tus metas y tus hábitos para sugerirte cómo crecer tu dinero sin ser experto en finanzas. 10 y 6. Educación personalizada por IA. Adiós a la educación igual para todos. La IA adapta el contenido al ritmo y estilo de cada estudiante. Habrá tutores virtuales 24-7 que entienden tus errores y te explican de otra forma hasta que aprendas. 10 y 7. Creación de contenido con IA videos, artículos, ilustraciones, música o publicidad generados en segundos. La IA ya no reemplaza a los creadores. Los amplifica. Cualquiera podrá tener su propio estudio de producción desde casa. 10 y 8. Robótica avanzada y IA física robots. Que no solo obedecen, sino que aprenden de la experiencia. Desde robots que limpian y cocinan hasta brazos industriales que se autoajustan. La frontera entre software y cuerpo físico se está borrando. 10 y 9. Computación cuántica. Un nuevo tipo de computación basada en los principios de la física cuántica. Puede resolver problemas que a los ordenadores actuales les tomaría miles de años. Aún está en fase temprana, pero será clave en investigación, criptografía y ciencia avanzada. 20. Desarrollo de IA sin código, no-code AI. Plataformas donde cualquiera puede crear su propia aplicación o asistente de IA sin programar. Solo arrastras bloques visuales y defines lo que quieres que haga. Esto democratiza la innovación. Cualquiera puede construir. 21. Inteligencia artificial responsable. El futuro necesita ética. Las empresas están creando reglas para que las IA sean seguras, imparciales y transparentes. La IA responsable busca equilibrio entre innovación y humanidad. 22. Microsoluciones y economía de nicho. Ya no se trata de crear la próxima Google. Se trata de construir pequeñas herramientas que resuelven un problema muy específico. Es la nueva economía de microservicios, donde miles de personas ganan creando productos IA para nichos pequeños pero fieles. 23. Wearables y human tech. Relojes, gafas y prendas inteligentes que monitorean tu salud, traducen idiomas o muestran datos en tiempo real. La tecnología se integra al cuerpo, haciéndose invisible pero presente en todo momento. 24. Conectividad global inteligente. Satélites de órbita baja, redes comunitarias y antenas IA para llevar Internet a cada rincón del planeta. Esto cerrará la brecha digital y permitirá que millones de personas participen por primera vez en la economía digital. 25. Experiencia del usuario y el nuevo Internet. Se viene un Internet más inmersivo, entornos 3D, identidades digitales seguras y experiencias personalizadas. No será solo navegar, será vivir dentro de la red. En resumen, estas 25 tendencias no son ciencia ficción. Están ocurriendo ahora mientras ves este video. La pregunta no es si te van a afectar, sino si vas a aprovecharlas. El futuro no es algo que llega, es algo que tú puedes construir. Y si aprendes, te adaptas y te anticipas, el futuro no será un reto, será una oportunidad. Si te ha gustado este video, dale like, deja tus comentarios y suscríbete. Hasta la próxima Mentes Brillantes. Porque en esta nueva era, el conocimiento es la moneda más valiosa.